¡Orden! ¡Tiro penal para Vilstermann! ¡Avención, orden! ¡Tiro penal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Darri los carmen del tiro penal! ¡Gol agregue para los veinticuatro minutos! ¡Avorada en la conquista, violentísimo! Dizca la punta vertical izquierdo del Juan Abrechtaméndez Y acá se pone contra Vilstermann ¡Darri los carmen del tirpazo! ¡Darri los carmenos! ¡Darri los carmenos! ¡Lueblo al parisero! Y definió muy bien Rodrigo Amaral El remate con jerarquía Buscó esta vez el ángulo izquierdo No fue tan desquilado Pero por la violencia del remate la indata mano para el portero que atabiró el lugar pero no alcanzó a tapar ese pelotazo minuto 24 del partido van a Valpán entró todo gol 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 de Vilsterman de tiro penal Ariel Nahuelpan violento disparo bajo junto al vertical izquierdo no da que hacer para el guardameta menzés y parque de tiro penal el segundo Vilsterman Nahuelpan en la conquista Vilsterman 2 Royal Paracero y deponó muy bien Ariel Nahuelpan desde los doce pasos esperás el último señor El segundo, a ver hacia qué lado se lanzaba el portero Méndez, decidió pegarle con sutileza por el centro, es el segundo para Vincermán, el rojo gana 2 a 0 en el campeonato. De tiro penal, no es para el segundo, de tiro penal, Madrid Ovarada el primero.